El primer estado del reporte climático global vea un planeta en la primavera en la fase de emergencia Desde marzo, los océanos del mundo alcanzaron la temperatura más alta Estamos cada vez más cerca de cruzar una línea roja fijada en los acuerdos de París Tras el estudio que anticipa el colapso de la corriente oceánica del Atlántico a las producciones de K-D La humanidad es la responsable y aunque ya convivimos con las consecuencias todavía podemos hacer algo ¡Vamos a la academia! Me doy cuenta de que hay una forma de hacer las cosas que no es efectiva Que haya personas del Cuerpo Nacional de Policía que se infiltran dentro de los movimientos sociales solamente está permitido en los casos en los que hay un juzgado detrás investigando esa organización pero no está permitido que la policía lo haga para recibir información Como yo entiendo la desobediencia civil llevar la situación de la sociedad a unos niveles de disrupción en los que no pueda no afrontar el problema Aún tengo como mil preguntas que le haría de qué parte de tus relaciones han sido verdad como que lleva un poco a una crisis de identidad La gente que me rodea es gente de confianza o hasta qué punto pueden llegar a ser policías y estar ellos mismos transmitiendo información que me está perjudicando ¿Qué es la situación que me está perjudicando? ¿Qué es la situación que me está perjudicando? ¿Qué es la situación que me está perjudicando?